12 minutos para las 9 de la mañana estamos platicando con los periodistas Pepe Chablé y Nacho Rodríguez Castro y bueno pues antes de irnos a la pausa yo dejaba en el aire un tema que sin duda marcó, influyó, porque fue argumento, el proceso electoral el de los intereses mezquinos sucesorios y en particular dirigido al revolucionario institucional aquí vino Humberto Mayanz en su momento y habló de los intereses mezquinos sucesorios hasta hoy no tenemos una explicación de Mayanz al respecto ustedes dos son personas que conocen a Humberto, que en algún momento han estado cerca de él ¿Tienen alguna interpretación de lo que nos quiso decir Humberto Mayanz con esto de los intereses mezquinos sucesorios? ¿Por qué vino a telereportaje? ¿Por qué leyó esa carta? ¿Por qué dijo lo que dijo y nunca lo explicó? Nacho Bueno mira, yo creo que ya Lorena Borregar, perdón, es que como también tú tienes muchas Lorenas aquí, dos o tres Lorenas este, lo has tenido, Lorena Borregar dio ya algunos tips a su estilo, a su manera Ella no se metió, ella dijo que lo aclare Humberto, pero no lo hemos visto Mira yo la verdad es que dentro de lo que puedo saber y también puedo entender e intuir ¿Conociendo el personaje? Lo conocí pero Humberto no es un personaje que a pesar de que sea amigo te dice las cosas ¿No te consultó? Se hablaba que tú formabas parte ahí del cuarto de guerra Claro, no tanto del cuarto de guerra pero era una gente que sí digamos, pues me llamaba a veces, platicamos, no con la intensidad esa pero sí, sí teníamos contacto No supiste tú de los intereses mezquinos, estos me hablaron al aspecto Es que los intereses mezquinos es una definición que él hizo ahí demasiado sucinta digamos en dos palabras Pero yo creo que Pero que lo dice todo, yo me imagino muchas cosas Claro, yo creo que mira, hay que hacer un poquito de historia hacia atrás Mira, Humberto Mayanz llega con, él iba a ser, aspiraba a la candidatura del PRD en el 2006 Y lanza un movimiento ciudadano que lo lanza precisamente en el Hotel Holiday Express Y ahí arranca y pues nos invita a todos, a muchos periodistas, medios, en fin, creo que tú estás ahí también Entonces, pero no sabía Humberto Mayanz que se iba a lanzar en definitiva su amigo Tengo entendido que son compadres, creo que es el padrino de Fabián Sí, Humberto es padrino de Fabián Se lanza el químico a la pre-campaña, a la interna Y Humberto de una manera pues indiscutiblemente generosa y de amistad Abandona su proyecto de querer ser candidato del PRD Abraza la pre-campaña del químico, se va a chambear con él Después de eso gana el químico Y con toda la capacidad operativa que él tiene, él tenía estructura Y lo hace uno de sus pilares, porque declaraciones de Andrés Banier decía Que Humberto Mayanz era uno de sus pilares Así es, entonces, y así, y triunfan ellos, tienen gran éxito, ¿verdad? Claro, Granier fue un candidato formidable Yo dudo que las cosas hubieran sido igual Si Núñez se hubiera enfrentado, por ejemplo, a Andrés Granier, ¿no? Como candidato Fue un candidato formidable Andrés Granier Con un carisma, con una capacidad de expresión tremenda Una verbalización fuerte Convencía, con una, te veía, te jalaba, es decir, tenía Empatía con los ciudadanos El encanto, sí, un gran encanto Fue una gente que realmente, fue un excelente y es el primer candidato Pues fue natural la llegada de Humberto Mayanz a la secretaria de gobierno ¿No? Naturalita Porque era el que tenía experiencia, tenía el colmillo, sabía negociar, sabía manejar En fin, era el operador por excelencia Y ahí se van, se van, se van, se van Les toca, sí les toca más Yo pienso que el juicio de la historia Al margen, digamos, de derechos corruptos Y todo ese tipo de cosas que pudieran haber en algunos funcionarios La verdad es que le tocó a Tabasco una etapa muy difícil Con tantas inundaciones Abrir esos canales en una noche Para que no se inundara Villahermosa otra vez Pero también se hablaba de falta de oficios Se hablaba de una gran corrupción Pero había en otras áreas Mira, sí había rumbo Porque mira, por ejemplo, digamos Calderón impuso el sistema de seguridad O sea, si le entró a la batalla contra el crimen Esto que dice Pepe Chablé Si le entró a Tabasco a la batalla por el crimen Fue porque Calderón metió a todos Al país entero Que ahorita son 60 mil muertos Y sabe 40 mil desaparecidos Es decir, Calderón Por legitimarse frente a, ahí sí La dudosa victoria sobre Andrés Manuel En el 2006 Lanza para legitimarse esta campaña ¿Verdad? Contra el narco No sabe ni en la que se mete No sabe ni había contado cuántos soldados tenía Pero bueno, aquel Cuando se vistió de militar De generalito, ¿no? Que le quedaba grande el uniforme Desde entonces dio muestras del asunto Y incluso anunció esa guerra en su toma de protesta Entonces Tabasco entró a esa guerra Sin querer O sea, lo metieron Ahí le entró mayanza a todo eso Luego, bueno, pues vinieron las crisis estas Claro, hubieron nombramientos Definitivamente Que fueron muy, muy, muy Desatinados O no fueron los apropiados Pero bueno, también Es que también la responsabilidad De los funcionarios O sea Pero hay una cabeza Que es el responsable de todo Pero va a saberlo ahora Y lo va a servir ahora Que no es nada más la cabeza También tiene que haber una mística en todos Ahora que sea Arturo Núñez el gobernador Va a saber Lo que es una buena cabeza Ni modo de decir que vamos a poner en duda Lo que es una buena cabeza Arturo Núñez Y va a saber Ya estamos viendo el comportamiento del PRD De Roberto Romero del Valle De los que quieren ser alcaldes De los que se quieren quedar con el Congreso No es nada más la cabeza O sea, tiene que haber una mística de equipo Sí, pero hay también oficio político Que puede hacer que todas las dificultades Pues se suavicen O de alguna manera se resuelvan Pero volviendo a los intereses mezquinos Decisorios ¿Qué nos quiso decir Humberto Mayanz? Yo pienso que Digo, lo que yo intuyo Casi sé Pues es que él tenía Él tenía en el último momento Cuando él iba a renunciar Le pregunta a su amigo A su compadre Le dice Oye Y a su hermano, ¿no? Así se han dicho No, como se diga Como ellos quieran decirse Pero le dice Oye, este Quiero renunciar Y quiero saber Quién Si voy a ser siempre el candidato Dijo, sí ¿De daso entonces? No, no, por eso Dijo, sí Sí, sí ¿Va a ser el candidato? Sí ¿De daso? ¿De gobernadora? Por eso sí, no Es que el gobernador es un hombre clave No es de daso Es un hombre clave Porque te tienen que acomodar Muchas fichas a nivel nacional En esta etapa Para que seas un candidato No es No es un asunto Nada más que tú vas a hacer Porque yo quiero Es que bueno Tiene que ser un trabajo Una operación política Muy compleja A nivel nacional Y a nivel estatal Con los grupos Las corrientes Los alcaldes En fin Una sede de poderes Chicos, grandes, medianos Y grandes Que se manejen en esto Entonces Entonces, pues confiado Mayas renuncia Y renuncia Y luego le dicen Oye, no renuncies Y luego, este Pues otros dicen No, pues ya me voy ¿No? Pero ya habían habido Yo creo que ahí está Ya habían tomado Una extraña decisión ¿Verdad? De que iba a ser Que ya no era Mayas O sea Sino que ahora iba a ser Luis Felipe Grahan Que también Un magnífico candidato Magnífico candidato Que lo arrolló ahora El efecto obrador Pero es un Sigue siendo un personaje De mucho Con mucho carisma Y un capital político Muy bueno El propio Mayans También Esto fue pasajero Estas cosas son pasajeras Tampoco crees que ya El mundo se acabó Entonces Este cambio Este cambio De Mayans A Graham A Graham Hay un Tiene un problema básico Creo que ahí está El interés mezquino Quizá Digo yo Me imagino Que es cuando El convenio de coalición Entre el verde ecologista El panal Y el PRI Que era lo que iba a librar A Que iba a librar De la militancia Del problema de la militancia Que no tenían el PRI Humberto Mayans Porque cada convenio de coalición Que se hace Ya quita reglas Es más En Zacatecas Se habló mucho aquí De ese tema Tres días antes Hició el convenio de coalición Y postularon A un PRI Y a un PRD Viceversa O sea Los PRI Postularon A un PRD Y ganó Ganó la elección En Zacatecas Sí, pero el problema no era eso El problema era Pero el problema era Por eso la militancia El problema era militancia El problema es que En el convenio de coalición Se hacen nuevos estatutos Nueva declaración de principios Nuevo programa de acción Y entonces Entonces es Cuando Ahí es donde iba A tener la oportunidad A Mayans De pasar por encima De ese requisito Pero Lo retrasa El hermano Y no lo firma No se van No lo adelanta Como que se había acordado Y lo retrasa Y lo retrasa Y no se firma Hasta que llega el momento En que ya Ya no era No era tiempo Y entonces Se lo dejan fuera ¿Me estás diciendo entonces Que el mezquino Es Andrés Granier Melo? No, una cosa así No me atrevería a decir Señor Guadalajara Pues es lo que estoy entendiendo No, no, no Es lo que estoy entendiendo Lo retrasa Y estamos hablando De intereses mezquinos ¿Quién es el mezquino? Es una decisión No, pero yo creo que Es demasiado apurito ¿Quién es el mezquino? ¿Dónde está la mezquindad? Es la política La política tiene una serie No es así Pero La política lo manejan los políticos De acuerdo Pero Pero la política se va generando Con una serie de pequeños Y grandes Acontecimientos Eventos ¿Quién es el mezquino Nacho Para ti En tu reflexión? Bueno Si ponemos así Nos ponemos del lado Mayales Pues fue Fue este el químico Pues si nos ponemos del lado El químico Bueno el químico También el gobernador Tabasco Tiene derecho Como gobernador A cambiar de opinión Tiene derecho A tomar decisiones De otro tipo O sea Tampoco podemos decir eso El que tiene el poder Puede ser lo que quiera Y no necesariamente mezquino Yo pensé que Nacho No se iba a atrever A decirlo Porque si alguien Conoce muy bien A Nacho Y diría bien su Biografía Mejor que yo Digo Yo sigo siendo A Humberto Yo sigo siendo pues Este Amigo de Humberto Aunque bueno Ya tiene pues Varios meses De que no No platicamos Como platicamos antes No No lo digas No No lo digas No te voy a decir No No voy a decir nada No ¿Qué pasó también? Te consiguieron los Inglés Mezquinos No lo voy a decir No lo digas No lo digas No lo digas No es una cosa Nacho Con todo respeto Mi biografía está en la biblioteca, está en la radio y yo no tengo nada que armonizarme nosotros hemos sido yo sí los he sido yo sí los he sido no tanto aquí como aquí está también el telereportaje aquí están también los audios del telereportaje en el 91 con Chuy aquí le dije a Chuy de lo que había pasado en Cárdenas cuando nadie se atrevía yo he dicho cosas cuando nadie se atrevía cuando Leandro Rubirosa como corresponsal de exceso hablé del saqueo cuando nadie hablaba del saqueo cuando González Pedeo también hablaba del saqueo y también lo dijo una cosa es la amistad y otra cosa es la cumplicidad coincides con Macho voy a hacer sentido finalmente ya sea por una acción política de Granier o por una acción personal hay intereses mezquinos porque al final de cuentas se impuso el interés el interés del gobernador del político por encima de la amistad por encima de de un sentimiento ¿sí? de no agradecimiento ¿por qué? esto no es agradecimiento ¿por qué no? ¿por qué no? ya tenía que estar agradecido el químico a Mayans ya le había dado oportunidades casi digamos como decías era vicegobernador que después cambió de opinión porque así convino digamos una serie de circunstancias pero mira engañó Granier a Mayans lo chamaqueó y aquí lo vi y lo escribí aquí lo vi y lo escribí Mayans en primera de Mayans no quería ser gobernador ¿qué decía el químico? y se lo escribí a nosotros nos lo dijo Humberto en ese momento que no quería se lo escribí que quería dar paso a las nuevas generaciones etc se lo escribí Humberto e incluso Humberto pensaba pensaba de que yo era un escribano de Lorena porque una vez le reclamó a Lorena en ese sentido a Lorena Borregal se lo escribía hasta Humberto públicamente le dije de que no quería ser de verdad quería que lo fueran a buscar a su casa como decía el químico quería que lo fueran a buscar a la maca para ser los candidatos primero así decía y no solamente en grupos de periodistas pues no porque decía que no realmente no le ponía ganas a su trabajo sino le ponía ganas a su proyecto eso era lo que comentaba el químico entre sus periodistas cercanos ¿cuál es la situación? bueno todo eso que también permitió de que pues otros intereses familiares también entraran a la competencia por ejemplo bueno se habla del propio Fabián que apoyaba a ¿cómo se llama? a Luis Felipe Graham ¿no? y bueno que él incluso influía para que Luis Felipe Graham participara ¿no? que esa fue la situación familiar ahí que entra ahí en conflicto ¿no? con Humberto ¿no? entonces pudo más Fabián con el padre que Humberto con el padre hermano pero como realmente Humberto no tenía una definición clara porque hay que recordar que Humberto se escondía pero entendemos que cuando se va es porque Humberto había dicho sí pero sí había dicho si quiero siempre ha dicho que no ¿entonces por qué se va? hasta que le pregunta cuando el químico le dice bueno ya llegó la hora que veámoslo de la gubernatura y entonces dice ¿quién es tu candidato? le dijo tú eres mi candidato ah bueno entonces mañana renuncio ¿entonces lo chamaqueó Granier? no yo creo que en ese momento Granier estaba convencido de que él era el hombre creo que en ese momento Granier lo sentía lo consideraba así que él iba a cuidar las espaldas que él iba a proteger que además así hubiera sido nada más voy a decir esta es una historia como la de Madrazo junto con el Chelo Rojas que no quiso Madrazo al Chelo Rojas como el sucesor ¿verdad? impuso a Mora Mora lo traicionó y en cambio este Chelo Rojas que es un hombre de mucha palabra un hombre fuerte recio que era también de origen chapaneco le hubiera cumplido a Madrazo y lo hubiera respetado y no hubiera matado a Madrazo es decir entonces ¿esto es una proyección que estás haciendo de lo que va a pasar? no no entonces el caso de no no Mayanz hubiera cumplido con lealtad del gobernador si lo hubiera dejado ¿no? era un hombre en cambio se decía que Luis Felipe pues estaba vinculado a todos estos grupos que ya habían estado como dice en el lenguaje este apocalíptico que ya habían saqueado y estaban bien hartados del estado que era Roberto Madrazo que era Andrade que era ex que dice Pepe o sea estaba más vinculado a ellos este Luis Felipe porque había trabajado con todos ellos en términos estrictos sin que haya tenido que ver con el saqueo ¿no? sencillamente pues él es un profesor de medicina y trabajó en cargos parecidos cuando fue diputado sin embargo cuando le dice entonces tú vas a hacer bueno si ya dice tú vas a hacer ¿seguro? ¿sí? bueno pues vámonos entonces con el convenio de coalición para que lo firme el bestiar para que lo firme este en esa época este estaba este del fregadazo de Coahuila Moreira y lo firmaba evidentemente este el del pero ¿por qué tendría Humberto que cuidarle las espaldas si llegaba a ser gobernador de cuidar la salida de Andrés Graniero? eso es una regla de la política la verdad la política pues si haces bien las cosas quien llegue en política nunca se hacen bien en todas las cosas en política mira yo una vez te dije a ti aquí que no es lo mismo yo he tenido el privilegio de estar en los dolas de la mesa ¿no? del escritorio he tenido el privilegio de ser periodista desde muy chamaco ¿verdad? este y también he tenido el privilegio de tener cargos públicos y estar en lugares de alto nivel político de tomar decisiones nacionales presidenciales y no es así es que no es de cuadrado no es así esto es una serie de grises es una serie de matices es una serie de circunstancias que van cambiando de un momento a otro decía uno de los grandes políticos ingleses del siglo XVIII Benjamín de Israelí dice yo no entiendo yo no entiendo como en la mañana la reina me da una orden a mediodía me dice este que que tengo que me la cambia y a la noche me dice oye no hayas hecho las pendejas que te dije ¿no? o sea las tonterías que te dije es decir dice ¿cómo se puede ser político así? pero así es la política porque los hombres de poder van recibiendo información en un día en un día todo el día y van viendo los matices van viendo los grises y al final dicen no, no conviene y paran y frenan y cambian y cambian cambian es decir por eso no es tan cuadrado no es lo mismo este periodista que es directo interésame esquino ok esa es una cuestión tuya sí pero yo ya si me pongo en el plan de político de mi experiencia política no es así de sencillo el gobernador Granier fue ponderando sus propias posibilidades y circunstancias para ti no hubo entonces intereses mezquinos discrepas de Mayans pues más que discrepar creo que fue demasiado sintético él fue demasiado sintético y creo que debió explicar un poco más creo que debió para que Chávez hubo intereses mezquinos ya lo dijo hace rato este Nacho Rodríguez Castro lo dijo si hubo intereses mezquinos él lo definió claramente ¿y quién es para ti el mezquino? pues el gobernador no, no le dio este la oportunidad pero en el caso de Mayans pero no necesariamente por un personaje pero haya mezquindad lo que pasa que si entre ellos había un acuerdo si había un acuerdo entre ellos que primero iba bueno te voy a apoyar para ser gobernador y luego sigo yo y resulta que no cumplo el acuerdo mi palabra sino que te pongo otros intereses a la relación amistosa o a la relación de hermandad son circunstancias entonces ¿qué quiere decir eso? son circunstancias pero siempre hay intereses Nacho todo está revuento no hay ninguna circunstancia todo está revuento en ese sentido es que ellos trabajaban sobre un proyecto que siempre se lo digan Humberto que nunca lo iba a dejar pasar yo platicaba con Humberto nunca no te va a dejar pasar tu compadre yo veo y él me decía si eso es lo que siento lo que siento porque lo platicaba entonces ¿para qué da el paso si veía que el escenario era en contra? porque el asunto era bueno y ahí tiene que ver mucho este Lorena Burregar y todo ese grupo bueno sabes que pues vamos a ganarle la candidatura al gobernador ¿no? y se la pudieron haber ganado se la pudieron haber ganado pero que pasa que finalmente Humberto no se decidió por ganar que no se atrevió no se atrevió no se atrevió ¿por qué no era posible? mira ¿por Peña Nieto? recuerda que aquí estuvimos nosotros creo que cuando nos dijiste que este si si lo recordaba Humberto iba a ser senador y que yo te di no no es posible si ¿por qué? porque Humberto se hablaba del senado traía acuerdo con Lorena en el sentido de que si él no fuera no iba a ser este candidato al gobierno Lorena iba a ser candidato al senado ¿no? por eso yo no yo daba realmente por descartado por descartado que fuera candidato al senado y después cuando me entero de todo lo que pasó ese 20 de diciembre si las pláticas con Pedro Joaquín donde estuvo el gobernador y bueno le ofrecen la candidatura al senado a Humberto y la agarran ¿no? y ya no sigue para luchar la tercera vía no había destino yo creo que ahí también Lorena fue injusta al pensar incluso falta de realismo al pensar de que se heredan las candidaturas o sea no que se heredan pero si se trabajan perdón pero mira cuando se define ya quién va a hacer qué cosa que va a ser Chucho Ali el candidato a gobernador que este va a ser el candidato alcalde Luis Felipe Graja y a Mayanz la senadoría en dadas sus circunstancias y por el verde porque no tampoco cumplía la la famosa que se hubiera resuelto todo con el con el convenio de coalición que no se firmó a tiempo ¿verdad? que ya estuvo listo tenía meses atrás y no se quiso firmar entonces no estaban Lorena las candidatas a la gobernatura no tenían que compensarle nada a que le tenían que compensarle a Humberto Mayanz es decir para tenerlo bien tranquilo y no tenerlo en contra porque Mayanz finalmente como ex-ceta de gobierno con un hombre un gran formidable operador electoral no hubiera digo no era fácil echárselo encima entonces ahí no estaba Lorena estaba equivocada ella no le tocaba nada ella no era aspirante a nada ahí se le dio espacio a los que aspiraba y uno de los aspirantes era Humberto Mayanz si pero yo te estoy hablando nunca le iba a hablar si no se había hablado Humberto Mayanz no se había hablado de la arena un acuerdo político que traía Humberto Mayanz con Lorena y ahí si tú no lo vas a poder hablar tú sabes de eso y fuiste testigo de eso y también él lo sabe como su humano no lo dudo porque Lorena encabezaba esa corriente si y este Jorge Alberto también sabe de eso Raúl Lezama sabe de eso de hecho Raúl Lezama se va así es y al final el grupo que decían era el grupo de Humberto Mayanz lo deja solo así es lo dijo Lorena en su momento se queda Mayanz solo Humberto se va Humberto se va y bueno se queda este grupo Humberto Mayanz se queda solo sinceramente porque deja de tener el respaldo de su amigo el gobernador eso es todo pero no decías tú que tenía estructura tú al principio decías que tenía estructura Mayanz no es suficiente pero esa estructura la que la controlaba era Lorena era la que trabajaba era la que salía junto con Raúl Lezama no ha sido una operadora ay discúlpame pero aquí en Mostoso yo te puedo asegurar operadores ahí Aquiles Domínguez operadores de Mayanz operadores operadores políticos de Mayanz Aquiles Domínguez discúlpame para el PI ¿cuál fue la oficina de Aquiles Domínguez ¿cuál fue la oficina de Aquiles Domínguez ahora? dime bueno pues es otra cosa no 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 ¿cuál fue la oficina de Juan Molina? pues es que el triunfo no es más seguro mira yo te voy a decir no no aquí no es una elección ni lo otro si hubo una serie de circunstancias distintas que fueron estructurales como el hecho de cambiar la fecha de la elección como el hecho que se fue un saco a la medida a favor de Mayanz lo dijo Lorena Burregar en este espacio lo revela porque bueno siempre se dijo siempre se traseñó pero Lorena Burregar lo confirma en este espacio y dice la homologación de la elección no fue por una cuestión para ahorrar recursos ni fue para el bien de los ciudadanos ni para despolitizarlo fue un traje a la medida a favor de Humberto Mayanz ¿en qué lo dijo? pero nada más que el sastre finalmente no se lo puso entonces finalmente si le ha puesto el sastre el traje a la medida de Humberto Mayanz no estaríamos ahorita hablando ¿la historia sería diferente? claro ¿tú crees que se hubiese sido Humberto Mayanz y el efecto López Obrador del que me decías que fue de la virtud el efecto López Obrador lo conoce Mayanz es que Mayanz conoce el efecto López Obrador pero estamos viendo la votación que tuvo Mayanz sí pero es que porque fue una lógica de otro tipo se lo aplastaron y eso que venía en fórmula con Candita Gil que bueno era bien vista era política profesional ni nada Humberto Mayanz además ya se dejó llevar por la ola ya no se me hicieron me dices que la historia sería diferente y yo pues sí señalo el tema de lo que obtuvo como senador los votos que obtuvo no gana ni siquiera la fórmula sí, sí puede ser pero así fue esto la historia creo que hubiese sido distinta finalmente vimos un efecto López Obrador y hay quienes dicen fue el efecto de los dos Andreses y ahí lo dejo bueno no, no yo entiendo yo entiendo yo entiendo contigo totalmente así es porque independientemente del efecto de los Andreses Obrador que fueron las seis diputaciones federales no las cinco en el 2006 yo no voy a hacer una cosa me voy a dejar hablar Necho me voy a dejar hablar perdón, sí, sí hay un efecto en el 2006 el PRD ganó las seis diputaciones federales no las cinco como dice Nacho las seis y las dos senadorías así que eso fue en julio en octubre pues pasó otra cosa por un candidato popular que no hay que regatearle eso a Andres Daniel pero ahora en el 2012 lo que pasó en el 2012 independientemente del efecto de Manuel López Obrador esto se completó con el hartazo de la gente en cuanto al mal gobierno esto es cualquiera que hubiese sido el candidato del PRI hubiese perdido así es en tu opinión tú lo acabas de acabas de decir ¿no? porque la gente lo venía diciendo es más esa encuesta que dijo Felipa que ahí tampoco estoy de acuerdo con Nacho en cuanto dice que hay que hacer ahora diez mil cuestionarios para conocer cuál es el sentimiento de la gente no ahí lo dijo los muchachos de la Universidad de la Universidad de Tabasco con la encuesta que hizo Felipa de setecientos ahí está y satanizaron esa encuesta y señalaron platicando con Julio Alberto Javier Quero que hacía la observación Jorge bueno ¿qué hacen las encuestadoras? las encuestadoras te hacen de mil mil doscientos mil quinientos ¿no? fue una encuesta fue una encuesta interna que se hizo lujada y mira ese fue el reflejo ese fue el reflejo Nacho no se va a hacer ¿sabes por qué? porque se usa las encuestadoras estas empresas se usa como estrategia electoral para qué inhibir el voto para son parte de la campaña yo así lo di ahora los hechos lo que vamos a pensar es eso reforma la encuesta de reforma ¿cuánto le daba Andrés? cuatro puntos cuatro puntos y casi empate técnico ¿no? y que fue casi sacó por poco de siete porque fueron tres puntos la diferencia entre Peña pero luego se arrepintió y luego publicó otra cosa el billete puede ser el poder económico yo creo que si las encuestadoras en el tema de encuestadoras creo que no debe quedar claro que hay algo pero no tanto las manipularon las mismas encuestadoras había que robar en la presidencia Andrés Manuel López voló otra vez el poder económico finalmente se impuso los poderes fácticos como Televisa que realmente Televisa va a gobernar este país mira Enrique Peña Nieto que dijo que hizo antier o ayer con lo de las clavadistas que cambió los nombres oye no puede ser que ese nivel del futuro presente de México hay algunas caricaturas muy ingeniosas ahí a Pedro Joaquín pidiendo el teléfono a Peña oye se supone que es el presidente electo caramba o sea no seamos superficiales no 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 disfrútame no no son anécdotas mira el Estado de México el Estado de México lo que te dice la gente en primer lugar en feminicidio si en primer lugar en inseguridad en endeudamiento ¿no? oye en el Estado de México también hubo un desgobierno que sin embargo se impuso el dinero ahí también vamos a la pausa que tengo ya un corte retrasado y vamos a regresar para hablar del PRI tabasqueño y ahora pa volvemos la cooperativa de consumo